Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras un parón de subir vídeos porque estaba grindeando el ciervo rojo en cuatro colinas, hoy os traigo un vídeo donde se han abatido dos diamantes en un periodo de 20 minutos. Muy cerquita uno del otro y sin más preámbulo, comenzamos. ¡Gracias! Nos encontramos a la derecha del lago Javier, en el lago pequeño que hay. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Mira, ahí tenemos un muflón, una hembra de ciervo, un legendario. Tenemos un legendario y otras hembras. Voy a intentar acercarme al trípode que tengo ahí para poder hacer el lance desde allí, puesto que la presión binegética que vamos a conseguir es mucho menor. Y también evitamos de que nos vean los animales. No sé por qué, pero cuando estamos en los trípodes prácticamente no nos ven. Vamos a seguir mirando por si hubiera más animales. Mira, hay otras hembras. Allí tenemos a nuestro ciervo, pero tenemos un árbol en medio. Así que nos vamos a acercar despacito agachaditos hasta el trípode. Y a ver qué tal se nos da el lance. La verdad que he estado una semana y media solamente dedicándome a matar ciervos. A ver si consigo respanear y si consigo un grid one. Pero de momento no lo he conseguido. A ver qué tal se nos da la jornada de caza. Vamos a echar otro vistazo cuando lleguemos más cerca. Ya estamos casi llegando al trípode. Seguimos agachados para que no nos vean, puesto que la distancia serán unos 150 metros o así. Y esa es una buena distancia para que ir agachados no nos detesten. Bien, ya estamos llegando al trípode y nos subimos. Ya estamos en el trípode y vamos a mirar. Mira, allí tenemos a nuestro legendario. Está tranquilamente bebiendo. Voy a ver si hay algún otro animal. Que hay otro abrevadero por aquí. Mira, allí tenemos un 7. Sí, tenemos un 7. También a unos 150 metros. Y no tenemos más. Pues vamos a hacer el lance. Voy a intentar hacer el lance a los dos animales. Vale, recargamos la munición. Vamos a ver. Resaltamos. Apuntamos. Respiramos un poquito. A ver, vamos a respirar y disparamos. Es animal muerto. Le hemos dado en el corazón. Vamos a ver si podemos dar al otro. Sale corriendo ahí en el nivel 7. Va a ser complicado. A ver si le pudiera dar ahí en el cuello. Vamos a ver. A ver si está un poquito quieto. Desde luego no. Tenemos una hembra delante. A ver si puedo hacer el lance. Se nos va. Se nos va. Vamos a ver. Nada. Ese le ha dado carne. Le he dado carne. Sale corriendo ese animal. Así que ese animal seguramente lo hemos perdido. Luego iremos a ver si lo podemos recuperar. Por si cayera. Pero por lo que veo nada. No hemos roto carne. Nada. También hemos fallado ese disparo. A ver otro. Nada. Hemos disparado por Abulto. Pero creo que ese animal lo hemos fallado. Así que vamos a recoger al legendario. Que le hemos impactado en el corazón. Por la muerte que ha tenido. Que ha caído así a plomo. Vamos corriendo. Perrete viene por detrás. Nos vamos a pegar una carrerita. La verdad que tenemos por rodear todo esto. Podrían hacer un sistema de una barquita para cruzar los lagos. Pero bueno. Yo creo que quizás en un próximo DLC nos lo pongan. Vemos ahí el abrevadero. Veis como ya me sube la presión. Y vamos a recoger a nuestro animal. Lo vemos ahí. Hay que lástima. No podemos hacer una foto. Puesto que los cuernos están al lado del árbol. Y a ver la puntuación que tenemos. Vamos a ver. Un diamante. Tenemos un diamante. 252 por 10. Impacto en el corazón. Un diamante por la mínima. Una cuerna aceptable. No es la más bonita. Solamente 26 puntas. Pero bueno. A fin de cuentas es un diamante. Lo disecamos. Y vamos a ver si recogemos al otro. Vemos que todavía no ha muerto. Así que nos vamos a buscar las huellas. Y a ver si lo encontramos. Me voy a la tienda para cambiarla ahora. Vamos a retrasarla un poquito. A ver si se estuviera vivo. Y volviera otra vez al bebedero. Vamos aquí. Cambiamos la hora. Una horita menos. A las 7. Y vamos a ver nuestro animal. Salimos. Miramos. No están ahí bebiendo. No han regresado. Así que yo creo que vamos a ver. Sí, mira. Lo tenemos muerto ahí. Lo tenemos muerto ahí. Pues ahora solamente será cuestión de encontrarlo. Si encontramos el rastro. Ya no sé si lo vamos a encontrar el rastro. Al haber cambiado la hora. Una hora atrás. Porque si hubiéramos adelantado. Sí seguiría. Pero no sé si lo vamos a encontrar. Así que nos vamos a pegar la carrerita. Por toda la orilla. La rete viene con nosotros. Y vamos a bordear todo este lago pequeño. Que la verdad es que tiene unos abrevaderos muy buenos para ciervos. Recomiendo que lo visitéis en el horario de beber de ciervos. Ya sabéis. Entre las 6 y media y las 10. En algunos sitios podemos encontrarlo hasta las 10 y media. Aunque se comenta que van a cambiar otra vez los hábitats. Van a tocar el juego cuando salga el nuevo mapa. Pero bueno. Nosotros seguiremos con nuestra marcha. Intentaremos localizar los abrevaderos. Porque es la mejor forma de cazar a los animales. Cuando están bebiendo agua. Y aquí tenemos todos los abrevaderos de todas las especies. Menos la liebre que sabemos que no bebe. Podemos ver. Tenemos abrevaderos de corzo. De lobo. De los distintos tipos de íbice. Del muflón. Y del ciervo. Incluso del jabalí. Porque el jabalí es un abrevadero casi prácticamente nocturno. Como el muflón y el lobo. Le decimos a Parrete que nos busque. Estamos llegando al abrevadero. Pero no encuentra nada. Vamos a acercarnos. A ver si vemos la sangre. Un abrevadero. Un abrevadero. Escuchamos. Hay una llamada de advertencia. Aquí. Pero no. No veo sangre. Le decimos otra vez a Parrete que busque. Venga Parrete que busque a blog. Parrete está buscando. Pero nada. No detecta nada. Vamos a seguir estas huellas por si lo encontráramos. A ver aquí. Aquí es una hembra. Y aquí tenemos el macho. Pero vamos a correr hasta la posición del otro animal. Parrete que nos marca ahí el GPS. Pero no vemos nada. Sabemos que le hemos impactado y que está muerto. Puesto que vemos la versión cinegética. No es muy escuda porque estábamos en el trípode. Venga Parrete. Búscamelo. Pero yo creo que ese animal lo hemos perdido. Parrete no me encuentra nada. Ha sido un fallo mío. Al haber cambiado la hora tendría que haber ido a por él. Y haber seguido el rastro de sangre. Pero bueno. Son cosas que pasan y no pasa nada. La verdad es que la cosa así. Hemos pinchado un animal. A saber dónde ha caído muerto. Puede estar a un kilómetro de aquí. Puesto yo creo que le di mal en el cuello. Puesto que no le bajaba la vida. Seguía manteniendo el 75-100%. Pues nada. Venga Parrete. Búscamelo. Bueno a ver. Vamos a hacer el último intento. Nada. Parrete no encuentra nada. Pues nada. Nos vamos a ir al lago grande. Al lago Javier. A ver qué encontramos por allí. Bueno. Pues ya estamos esperando que se cargue la tienda de campaña. Ya hemos llegado aquí. Y vamos a salir. Vamos a buscar a ver qué nos encontramos por aquí. Los distintos abrevaderos que tenemos. Mira. Allí tenemos un nivel 7. Un abrevaderos nuevo. Vamos a acercarnos al trípode. Para que la presión sea menor. Esto que tenemos de trípode aquí cerquita. Cogemos. Nos subimos. Vamos a resaltar ese animal. Allí lo tenemos. Y vamos a hacer el ángel. Y vamos a hacer el ángel. Cogemos nuestro 308. Apuntamos. Respiramos un poquito y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón. Ya vemos cómo le baja la presión. Y vamos a seguir mirando al animal hasta que caiga. Ya le queda un poquito. Y ha caído muestro. Así que vamos a. Vamos a recogerlo. Vamos a echar otro vistazo. Por si viéramos alguno. Allí ya está a 400 metros. Esto ya no nos va a costar localizar animales. Puesto que hasta 400. 390. 400. Los podemos localizar. Más largos es complicado. No renderizan bien. Pero bueno. Así que no vamos a pegar otra carrerita. Vamos a bordear toda la orilla. Y a recoger a nuestro nivel 7. Que tiene toda la pinta de ser un buen lobo. Vemos aquí otros abrevaderos. A ver de qué son. Vamos a ver. Mira. Un abrevadero de los de lobo. Lo hemos descubierto. Ya que los lobos están al amanecer. Entre la noche y las 6 de la mañana. Pero bueno. No estamos cazando lobos. Estamos grindeando el ciervo rojo. Para ver si podemos conseguir un Willy One. Llevo ya varias semanas. Todavía no ha aparecido. Pero yo sé que si insistimos. Y seguimos cazando al ciervo rojo. Cazando todos los ciervos rojos que encontremos en los abrevaderos. Al final. Uno de ellos se regenerará en un Willy One. Y podremos hacer el lance. Lo tenemos ahí enfrente. Vamos a mirar por los primáticos. Allí lo tenemos. Pues vamos a recoger a nuestro nivel 7. Y a ver la puntuación que nos arroja. Un nivel 7. Será 190 y tanto. 200 muy poco. Sé que nos va a dar un oro. Así que vamos a ver la puntuación. Efectivamente un oro. 200 con 30. Desde luego las cuernas están desparejadas. Si os dais cuenta. Una forma y otra de otra. Pero bueno. Es un oro. Y nos cuenta para la estadística. Vamos a bajar. Vamos a seguir mirando por la orilla. Puesto que aquí en esta zona que tenemos aquí del lago Javier. Podemos encontrar varios abrevaderos. En la zona este del lago. Vamos a seguir mirando. Mira. Ahí tenemos un macho. Un nivel 4. Otro abrevadero nuevo. Pues nos vamos a acercar hasta conseguir una distancia de unos 150 metros. Y hacer el lance. Pues porque ahora mismo está muy esquinado el animal. Voy a echar otro vistazo por aquí. A la otra orilla. Que también hay varios abrevaderos por esta zona. Pero no. No vemos nada. Así que seguimos. Vamos a ver. Aquí en nivel 4. Va a ser una platilla. Si lo conseguimos matar bien. Lo que pasa es que ahora está prácticamente de espaldas. No tenemos ángulo de tiro. Pues nada. Vamos a seguir por la orilla. Echamos otro vistazo. Como decía. Vamos a seguir por la orilla. Hasta tener una distancia más o menos óptima. Para poder hacer el lance. Todavía está un poquito largo. Yo creo a unos 150 metros. Que es la distancia óptima para este calibre. Sé que podemos abatir piezas a más de 300 metros. Pero desde luego. Yo lo que puedo comprobar. Que este arma. Entre 150 y 180 metros. Será la distancia ideal para abatir animales. Puesto que la bala no tiene mucha caída. Seguimos avanzando. Un poquito más. Vamos a ver la distancia que tenemos. No, todavía está un poco largo. Miramos para el otro lado. Puesto que aquí. Como os he dicho antes. Tenemos muchos abrevaderos de ciervo. Nada. Tendremos que avanzar un poquito más. Todavía estamos a 200 y pico metros. Quiero posicionarme un poquito más cerca. Como el aire no nos afecta. Nos va. No tiene. El aire nos va en contra. O sea que no nos va a oler. El olor que hacemos. Lo echamos a la espalda. No tenemos problema. Todavía está un poquito largo. Nuestro nivel 4. Yo cuando esté grindeando ciervos. Os recomiendo. No reconozco. Os recomiendo que matéis todos los machos que encontréis. De igual que sea un nivel 3, un nivel 4, un nivel 5. Puesto que cada vez que matamos a un animal. Algunos de ellos se regeneran en otro de mayor nivel. Incluso tiene que llegar el caso de que uno de ellos se regenere un gringo. Bueno, cogemos el rifle. Está un poquito esquinado pero voy a intentarlo. Nada de silbo. Respiro y disparo. Le hemos dado. Ya vemos que va al 50%. Le hemos dado bien. Una cuerna muy pequeñita. Y ya vamos a ver como ese animal va a caer muerto. Ya quedó muerto detrás del arbusto. Así que vamos a recogerlo. Recargamos nuestra munición. Que no sabemos lo que nos podemos encontrar cuando lleguemos. Venga, parrete, vente conmigo. Nos pegamos una pequeñita carrera. La carrera solamente, como digo, es cuando vamos a recoger una pieza. Cuando no, es mejor ir andando. Puesto que hacemos mucho ruido al desplazar la máquina. Ya vemos ahí el abrevadero que está resaltado. Y vamos a recoger a nuestro nivel 4. En cuanto pasemos estos arbustos, llegaremos a la zona de impacto. Vamos a ver. Sí, aquí estaba. Venga, parrete, búscamelo. Que trabaje un poquito parrete. Vamos a echar otro vistazo. A ver si encontramos algún otro animal. Otro por aquí. Mira, ahí viene un ciervo. Un legendario, un legendario. Ha salido huyendo. Teníamos otro legendario al lado. Ha salido huyendo. Así que vamos a recoger a este nivel 4. Vemos aquí un impacto de sangre en un algo vital. Y vamos a perseguir a nuestro legendario. A ver si consiguiéramos otro diamante. Y van a ser dos diamantes prácticamente consecutivos. Vamos andando. No quiero correr ahora, puesto que si corro voy a hacer mucho ruido. Y ya que se nos ha espantado ese legendario, no quiero que se asuste más todavía y tengamos que andar dos o tres kilómetros para recogerlo. Ya vemos ahí el contorno del animal muerto. Vamos a ver la puntuación. Yo sé que va a ser una plata, pero no sé la puntuación exacta. Efectivamente, una plata. 116,60. Un animal muy pequeñito. Y ahora vamos a intentar localizar al legendario. Vamos a ir siguiendo sus huellas. Y a ver si podemos hacer un buen lance. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Tenemos las huellas resaltadas aquí, que estaban en otro abrevadero. Y a ver si lo localizamos y podemos hacer un buen lance. No lo vemos por aquí. Pues por lo tanto, vamos a seguir las huellas. Que es una de las formas más seguras de seguir un animal y podré encontrarlo. Aunque nos cueste dos, tres o cuatro kilómetros. Mira, allí va. Allí va andando. Está nervioso. Voy a ver si tengo tiro. Muy arriesgado desde aquí. No. Se llega el cuello. Nada. Le silbo. Qué cuerna tiene. Madre mía, qué precisidad. Escuchamos una llamada de advertencia. Mira, allí lo tenemos. Pero no quiero arriesgarme, puesto que está de espalda y lo voy a fallar. No me encuentro en condiciones de disparar. Lástima, porque madre mía, qué cuerna tiene. Sigue avanzando por ahí. Y a ver si lo localizo. Vaya por Dios. Había estado cazando en África y no tengo el reclamo de ciervo. Luego lo pondré. Vamos a ver. Antes... Bueno, ahí concretamente ayer echando una multi en la sabana. Y los reclamos que tengo son de la sabana. No los he cambiado, puesto que como voy a los abrevaderos, el reclamo prácticamente no nos hace falta. Vamos a seguir las huellas. A ver si localizamos a nuestro legendario. A ver, quizás detrás de estos árboles... No, de estos arbustos. Sí, porque prácticamente árboles no son muy pequeñitos. Vamos a llamarles arbustos. Si estuviese la mancha como yo, diríamos estos chaparros. Pero bueno, vamos a seguir las huellas. Que las tenemos marcadas ahí en Pian. A ver si localizamos al legendario. Y podemos hacer el enlace. Van dando. O sea que ya se ha tranquilizado un poquito. Ahí vemos un árbol y más vegetación. A ver si tuviéramos suerte y estuviera ahí detrás. Vamos a mirar. Mira, ahí está. Ahí está bebiendo. Está bebiendo. Otro abrevadero que tenemos allí. No lo conocías de abrevadero tan lejos del agua. Pues vamos a hacer el lance. Nos vamos a acercar un poquito. Yo creo que ya va a ser suficiente. Levanta la cabeza y disparamos. Le hemos dado un poquito escorado. Pero le hemos dado en el pulmón. Ya vemos 50%. 25%. Y ese animal está muerto. Quería haberle disparado al corazón. Pero se me ha movido un poquito. Y le hemos dado en el pulmón izquierdo. Salimos corriendo para recoger a nuestro animal. Y vamos a ver la puntuación que tiene. Si es un diamante o va a ser un tron. Decimos a Parrete que no lo busque. Venga, Parrete. Parrete no hace caso. Está ahí un poco vago. Pues nada. Vemos aquí el sangrado. Un sangrado medio. Así que sabemos que hemos impactado en órgano vital. Y no nos va a canalizar. Vamos a ver si vemos ya. Mira, ahí vemos el contorno océano del animal. Y voy a echar un vistacillo. A ver si encontramos algo. A ver la puntuación. A ver que tenemos. Hay una llamada. Vaya por Dios. Hemos recogido el animal. Un diamante. 253,80. 42 puntas. Yo quería haber visto la llamada de advertencia de ese animal. Pero bueno. Lo hemos cogido aquí. Os voy a poner el mapa. Para que veáis donde han sido abatidos los animales. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima. Hasta la próxima.